Desde que inició la emergencia por el COVID-19, las fuerzas militares y la policía han dispuesto todas sus capacidades para garantizar la seguridad, el cumplimiento de las medidas del Gobierno Nacional y apoyar a la población durante esta coyuntura. Se cuenta con un importante dispositivo para que los colombianos puedan estar tranquilos en sus casas, pues esa es la mejor estrategia para prevenir la propagación del COVID-19 y salvar vidas. Hemos sido estrictos con el cumplimiento de esta medida y por eso se han impuesto 136 mil 668 comparendos a quienes infringen la norma. Además, se han capturado 254 personas por violación a la medida sanitaria. Sabemos que los colombianos quieren estar seguros en sus casas. La Fuerza Pública ha enfocado sus capacidades en garantizar esa seguridad y tiene planes específicos para evitar hurtos, saqueos y otras alteraciones del orden público en las ciudades y lo han logrado. Además, las fuerzas militares han desplegado más de 30 mil uniformados y la policía más de 1.500 para garantizar el cierre de las fronteras, tan importante para evitar la propagación de la pandemia. Otra preocupación es el abastecimiento. Los colombianos pueden estar tranquilos, pues hay controles en las vías y hemos realizado 1.641 caravanas de seguridad que han acompañado el transporte de más de 110 mil toneladas por las carreteras. Pero eso no es todo. Nuestros uniformados también han apoyado a los colombianos en todos los rincones del país. Lo ha hecho el sector defensa en su totalidad, pues por ejemplo, más de 15 mil voluntarios de la defensa civil realizan actividades de prevención y apoyo en 670 municipios. Las fuerzas militares han apoyado la entrega de más de 640 mil mercados y han transportado o por tierra, mar, río y aire casi 3.500 toneladas de alimentos e insumos médicos. También han llevado miles de litros de agua potable a poblaciones como San Andrés, Guainía y Bichada. Es un esfuerzo muy grande en el que debemos proteger a nuestros uniformados y por eso empresas del sector defensa como Cotecmar e Indulmil están elaborando camas y otros muebles hospitalarios para nuestros establecimientos de sanidad. Se sigue ampliando la capacidad de los establecimientos de sanidad militar y policial para que podamos atender esta emergencia. Por ejemplo, la policía adquirió 19 ventiladores, 7 de los cuales ya fueron entregados al Hospital Militar Central. Y por supuesto, seguimos del lado de los ciudadanos. Más de 111 mil jornadas de sensibilización para quienes se quedan en sus casas. Son muchas las acciones de nuestra fuerza pública. Por eso hoy quiero agradecerles y aplaudirlos porque siguen al servicio de los colombianos para que entre todos podamos superar esta emergencia. Pero hoy también quiero compartirles cómo está el país en materia de seguridad. Muchos delitos se redujeron entre el 1 de enero y el 7 de abril de este año. El homicidio en un 10 por ciento al pasar de 3 mil 171 casos en ese periodo de 2019 a 2 mil 849 en 2020. El hurto a personas que tanto preocupa a los ciudadanos en su día a día disminuyó de hace por ciento. La extorsión registra durante este periodo la cifra más baja de los últimos ocho años con una reducción del 38 por ciento y situación similar se presenta en el caso del secuestro al tener con 19 casos la cifra más baja históricamente. En la lucha contra el narcotráfico seguimos avanzando. En 2020 se han incautado 112.5 toneladas de cocaína, 9 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior y 113.3 toneladas de marihuana, un 19 por ciento más. Entre enero y marzo de este año los grupos armados organizados también se han visto afectados por el accionar de la fuerza pública. Del ELN han sido capturadas 98 personas, 56 se han desmovilizado y dos han muerto en desarrollo de operaciones militares. De los gaos residuales son 231 capturados y siete muertos en operaciones. Del Clan del Golfo, 332 capturados y cinco muertos en operaciones. Y de los Pelusos y Caparros, 64 capturados y tres muertos en operaciones militares. ¡Gracias! ¡Gracias!